Hola muy buenas, mi nombre es Balvino, asesor comercial de Autorepuestos Mesa y quiero invitarles a todos a que pasemos nuestras instalaciones en La Guancha y se compren su nuevo Kia Stonic, con entrega inmediata, amplio stock de versiones y de colores. Ya lo han visto y además, llévate el primer año de mantenimiento totalmente gratuito. ¡Les esperamos!